No es que teo, no es que teo, pero bueno, el tipo también es que teo. El tipo también es que teo, porque teo, normalmente lo que teo. Creo que teo, porque es una plantilla que teo, sino que teo, porque es una plantilla que teo. El trabajo a lo que te dedico, ya queme hacer que hacer eso. Adiós.